Estos son los 61 pasos con los que estamos construyendo nuestro campo de gigantes. Unidad de mantenimiento vial, mantenimiento a colegios, mantenimiento a la infraestructura de la administración municipal, ingresos al municipio, centro administrativo municipal, plaza de mercado, centro cultural de oriente, casa cultural centro, mantenimiento auditorio municipal, remodelación de asojuntas, remodelación del teatro municipal, pista de bomberos, cubiertas, casa de la mujer. CDI la cumbre, modernización del alumbrado público, plan vial, parway carrera tercera, vías sector rural, ampliación casa del adulto mayor, proyecto de vivienda, petar zona 100, colegio Francisco de Paula Santander, colegio Antonio Nariño, nuevo estadio municipal, remodelación coliseo Lucio Amorte, velódromo de altura, urbanismo, nuevo coliseo municipal. Dotación y mejoramiento de parques, parque de los niños, mejoramiento de la Laguna de Herrera, aula ambiental, refugio animal, intervención canal novilleros, ampliación hospital María Auxiliadora, salas de cirugía, unidad de cuidados intensivos, salas de parto, centro de salud por Benirío, unidad móvil domiciliaria, cámaras de seguridad, centro de monitoreo, parque automotor, policía y fuerza pública. Regio Tram, institución educativa La Amistad, acueducto veredad, plan de ordenamiento territorial, gas natural en el charquito, kit gestión del riesgo, sustitución de vehículos de tracción animal, embellecimiento del centro histórico, salas de pediatría, gases medicinales, ampliación y pie de fuerza de la policía metropolitana, laboratorio clínico, salas de velación, escape path. Somos la administración que ha realizado la inversión más grande en la historia de Mosquera. Somos la administración con más obras ejecutadas. Somos la administración que le cumple a la gente. Somos Mosquera, campo de gigantes.